Gran partido de Nahuel Ferraresi. Bienvenidos chicos a mi canal. El día de ayer por el Grupo B de la Copa Libertadores se enfrentaba Sao Paulo contra Cobresal y nuestro central vinotinto Nahuel Ferraresi vio acción en la victoria de su equipo. Dos goles por cero. Un Ferraresi que tuvo una muy buena actuación. Grandes intervenciones. Vamos a ver los numeritos. Vamos a ver el partido del venezolano. Pero primero que nada me gustaría que le den like al video. Lo vean completamente. Se suscriban que es totalmente gratuito y me ayuda muchísimo. Y dejen sus comentarios qué tal les pareció el partido de Nahuel Ferraresi. Comencemos. Sao Paulo le ganaba dos goles por cero a Cobresal en un partido muy complicado para el equipo brasileño. Se le estaba haciendo cuesta arriba. Pero terminan de destapar la olla ya en los últimos minutos. Minuto 82 y 88. Acá podemos ver a Nahuel Ferraresi con una puntuación de 7.6 en una defensa de 3. Muy interesante la labor de Ferraresi que acá podemos ver. El mapa de calor. El sector derecho totalmente en rojo. Un Nahuel que estuvo ahí muy bien parado por ese sector derecho. Se descolgaba de vez en cuando como un carrilero. Y acá podemos ver los numeritos. 90 minutos. Tuvo un despeje. Un disparo bloqueado. Una entrada. Duelos en el suelo. Tuvo dos. Y ganó uno. Duelos aéreos. Tuvo ocho. Ganó siete. Posiciones perdidas. Once. Recibió una falta. Tocó el balón 118 veces. Tuvo 104 pases intentados. 94 completados con un 90% de efectividad. Luego balones en largo. Intentó tres. No pudo completar ninguno. Y regates. Intentó uno. Y tampoco logró completar. Vamos a ver las intervenciones de Nahuel Ferraresi en el partido. Comenzaba el partido entre Sao Paulo y Cobresal. Acá podemos ver a Nahuel Ferraresi en una de sus primeras intervenciones. Ahí cerrando muy bien. Intersectando. Corta. Se escapa por esa banda. Se descuelga totalmente. No puede tirar el centro. Gana un lateral. Ahí Nahuel. Jugando hacia atrás. Ahí podemos ver a Nahuel Ferraresi. Acá. Uno. Dos. Y tres. Jugando en una línea de tres. Nahuel Ferraresi por el sector derecho de la cancha. Un Nahuel que se vio muy, muy, muy bien en el partido muy sólido ahí. Jugando en esa línea de tres. Balón en largo de Nahuel. No llega al delantero. Ahí bien Nahuel por arriba. Sacando de cabeza. Acá saliendo desde atrás. Un Nahuel Ferraresi que salía con mucho criterio. Con mucho criterio ahí abriendo la cancha. Bueno. Duelo arriba. Falta. Falta en contra. Ahí saliendo por la banda derecha. Acá me gusta este movimiento de Nahuel Ferraresi. Porque va y corre para cubrir las espaldas de su compañero ahí. Nahuel Ferraresi que se desentiende totalmente de la banda. De la banda. Porque esto es algo, digamos, básico del fútbol. Es preferible, es preferible que te ataquen por bandas a que regales el centro de el campo o el centro del ataque. Es preferible que te bombardeen a centro por bandas a que pasen como perro por su casa por la zona central de la cancha. Y bueno, ahí Nahuel Ferraresi muy claro con esos conceptos. Va y cierra. Acá muy bien. Cubriendo las espaldas de su compañero. Ahí podemos ver claramente cómo se juntan los tres centrales. Otro movimiento interesantísimo. Hecho un poquito para atrás. Balón en largo de Cobresal. Sale este central en busca de ese duelo, de esa disputa aérea. Y vean lo que hace este señor acá. Muy inteligentemente. Este señor que está acá. Plechita azul para él. Nahuel Ferraresi dice, bueno, yo retrocedo. Me quedo como libero. Nahuel, cubriendo acá atrás la línea defensiva por si pasa algo. Y obvio que pasa. Obvio que pasa. Ahí está Nahuel Ferraresi. No pudieron conectar ninguno de los dos, ni el central, ni el atacante de Cobresal. Y Nahuel estaba atrás para cubrir el sector defensivo de Sao Paulo. Ahí Nahuel abriendo muy bien. Hacia la banda derecha. Acá podemos ver a Nahuel Ferraresi que por momentos parecía. Un lateral derecho, un carrilero, la verdad. O sea, atacaba. Subía mucho por esta banda Nahuel Ferraresi. Adelantaba mucho las líneas Sao Paulo. También es cierto. Porque estaba empatando. La gente estaba ya incómoda, desesperada. Porque querían ganar. Y Sao Paulo adelantaba sus líneas. Es por eso que vimos a Nahuel Ferraresi mucho, mucho por este sector derecho. A esta altura, más o menos. Muchísimo a Nahuel en el partido de ayer. Seguimos. Ahí, corriendo hacia atrás. Haciendo muy bien el seguimiento. Cierra ahí Nahuel Ferraresi con autoridad. Acá de vuelta. Muy bien. Paradito. Paradito acá. Paradito acá. Le hace sombra a su marcador. Pero vean. Hace sombra. Toca. Y él rápidamente va a recuperar su posición. Su espacio. No se queda colgado. Sigue la jugada. Muy inteligentemente. Y con gran concentración en el partido. Cierra muy bien Nahuel que juega para atrás. Y la última jugada de Nahuel Ferraresi. Cerrando ese centro. Ahí. Muy, muy, muy correcto. Nahuel Ferraresi en el partido. Un Nahuel Ferraresi que se vio muy cómodo. En este esquema. En esta línea de tres. Así que nada. Si te gustó el video. Dale like. No olvides suscribirte. Que es totalmente gratuito. Y me ayuda muchísimo. Y deja en los comentarios que te pareció el partido de nuestro vino tinto. Te veo. Chao.